Pero antes tenemos un tema que teníamos que hablar con don Roberto, que es el siguiente, que es, dice, los nuevos documentos de Twitter, atención, incautados por Elon Musk, demuestran que la CIA y el FBI han estado dirigiendo la censura, no solo en la red social del pajarito, sino también en YouTube, Facebook, Pinterest, Reddit, Verizon y Microsoft. Dice, la agencia central del espionaje aparece en esos documentos como la OAG, otras agencias gubernamentales. Atención a este bombazo informativo, amigos, que llevamos años denunciándolo y nuestras denuncias, cuando luego nos llaman copilanoicos, pues se van cumpliendo, pues se van cumpliendo. Decíamos que hay una gran censura en las redes sociales, efectivamente, lo pudimos en las elecciones de Estados Unidos, hasta el punto de que el señor Donald Trump, pues le retiraron sus cuentas en las redes sociales, hasta el punto del presidente del gobierno de Estados Unidos, ojo, imagínese lo que nos decían o nos han hecho a nosotros. Don Roberto Centeno, es evidente que la entrada de este señor en Twitter, pues está sacando a la luz lo que era un secreto a voces, la censura en redes sociales, donde no solo estaban metidos gobiernos, sino organizaciones gubernamentales, en este caso como la CIA y el FBI. Bueno, efectivamente, verdaderamente, primero, para que tengan ustedes una idea y los árboles no les impidan ver el bosque, quiero decirles que las redes sociales de Estados Unidos, que son las grandes, que son Twitter, Facebook, YouTube, Wikipedia, están en manos de activistas de izquierda radicales. La prensa norteamericana, la importante, el New York Times, el Washington Post, el Boston Globe, el Miami Herald, etc., están en manos de radicales izquierdistas. Las grandes cadenas de televisión, con la excepción de la Fox, la CNN y todas las demás, están en manos de esta gentuza. Elon Musk, que es un genio, que, bueno, las cosas que está haciendo, muchas las conocen y otras no. Por ejemplo, quiero decirles una, para que vean, porque es de ciencia ficción lo que este hombre está haciendo. Tiene una empresa que se llama Neurolink, que está conectando y va a conectar el cerebro con los ordenadores. Es decir, bueno, eso es ya la pera. Pero bien, este señor, que es la segunda fortuna del mundo, ha tenido la decencia, la honestidad y la honrade moral de decir, me voy a gastar, porque lo tengo, 44.000 millones de euros en controlar la mayor de todas estas redes sociales y que ha sido, digamos, la clave de la mentira y la clave de que Biden esté hoy en el poder, que es Twitter. Bien, ha comprado Twitter y lo que está descubriendo, bueno, lo primero que hizo cuando entró en Twitter fue poner en la calle a la mayoría de los directivos, que todos ellos son unos delincuentes y espero que no sea solo el que vayan a la cárcel, espero que vayan a la cárcel, porque son unos auténticos delincuentes. Bien, ¿qué está descubriendo Elon Musk en Twitter? Pues dentro de todos los datos, los documentos que tenía Twitter, me comentaba ayer, y creo que va a intervenir y se lo puedes preguntar, nuestro querido amigo ex de la CIA, Ron Aledo, capitán de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, me comentaba que hace unos cuantos días, Elon Musk ha denunciado nada más y nada menos, señoras y señores, lo que hemos venido diciendo aquí, que la teoría de la conspiración es cierta. Es decir, ¿qué quiere decir que la teoría de la conspiración es cierta? Que a Trump le robaron las elecciones, que el disco duro de su hijo, Hunter Biden, que se ha hecho millonario... No, el hijo de Biden. ¿De quién he dicho? Pues ya he dicho de Trump. No, no, perdón. Hunter Biden, el hijo de Biden, que es un golfo, bueno, impresionante. Bueno, le he mandado una foto a nuestro director que no se ha atrevido a publicar, que la ha publicado en Twitter, la ha publicado Elon Musk. Pero bien, a lo que voy, que todos estos tíos recibieron 3 millones y medio de dólares del FBI y de la CIA para que ocultaran el disco duro del ordenador de Hunter Biden, porque en ese disco se veían todas las razones por las cuales se ha declarado la guerra con Ucrania, ha ocurrido lo que está ocurriendo, le llevan dados ya 100 mil millones de dólares a este golfo de Zelensky, etcétera, etcétera. Y todas las juergas que le presentaban, que es lo que mi director le parece muy fuerte para publicar. Pero bien, es decir, está sacando toda la porquería, pero fundamentalmente está demostrando, está demostrando que Estados Unidos le robaron las elecciones a Donald Trump, esta banda de golfos. Y que todos estos izquierdistas radicales, todos estos izquierdistas radicales que les estoy diciendo, tienen, bueno, por eso están absolutamente como panteras, contra Elon Musk, porque Elon Musk está yendo hasta el final. Y Twitter es la más importante de todas las redes sociales. Y en manos de Elon Musk, aunque ahora ha perdido algunos clientes que eran amigos de estos golfos, que estaban antes, lo cierto y verdad es que los va a acabar aplastando. Porque viendo lo que ha hecho con Tesla, con SpaceX, con Neuralink, con, bueno, con toda una serie de cosas, es que tiene una red de satélites este tío, en SpaceX, una red de satelital que puede conectar todo el mundo con redes de internet, con redes de comunicaciones, con todo. Pues, señor Tamoleo. Sí, bueno, yo lo de Twitter lo llevo siguiendo también desde el principio, desde abril, cuando lo empieza a precomprar. Y soy escéptico ante toda esta cuestión de la que hicimos algunos avances que publiqué en la Iberia. Y primero hay que ser escéptico porque Elon Musk lo que quiere es hacer negocio y lo que quiere también es controlar un enorme poder de información. Entonces, eso nos debe de tener en alerta, incluido lo del chip mental y lo de otra serie de cosas. O sea, Elon Musk a lo mejor es un ángel o a lo mejor es un demonio. Yo no lo sé. Es cierto que hasta ahora ha puesto en conocimiento de la sociedad mundial toda una serie de informaciones verdaderas, objetivas, que son muy, muy, muy importantes. Hasta ahí es cierto. Pero sus próximos pasos también habrá que seguirlos de cerca. Es cierto que en España, salvo alguna cuestión de esta semana, se ha decretado un silencio atronador sobre toda esta materia, incluidas las verificadoras de la conchinchina y todos estos que nos dijeron una serie de cuestiones que eran falsas, que han resultado ser verdaderas. Eso es cierto. Pero debemos ser escépticos en una serie de cosas. Ni siquiera el propio Donald Trump con estas cuestiones infantilonas ha decidido volver a Twitter, aunque hace un mes que le reinstalaron la cuenta. Él ha decidido no volver porque tiene otra red, otro medio social por ahí en el que también está invirtiendo. Aquí hay muchas cosas de negocios que son igualmente importantes y se han descubierto algunas cosas que deberían estar abriendo titulares en todo el mundo porque son tenebrosas, son verdaderamente tenebrosas, que se ha descubierto que da miedo. Pues da miedo que las agencias de inteligencia están usando los medios sociales, ya sabemos lo de Twitter, pero desde luego con Meta por el lado de Zuckerberg y con el lado de Google estoy convencido de que también los están usando para censurar, para meter determinado tipo de informaciones y que especialmente con la cosa que no podemos aquí ahora mencionar porque estamos en todos los medios, pues con esa cosa que ustedes ya saben porque nos siguen y nos ven también en Dailymotion, pues ahí ha habido censura pura y dura para imponer una narrativa y para imponer una verdad y para que no se pudiera contradecir una gran parte de lo que estaba pasando y de lo que está pasando ahora. Y eso ahora se sabe y es fidedigno. Se sabe y es fidedigno que personas muy concretas del FBI estaban ahí manipulando el discurso, poniendo determinadas informaciones y estaban censurando. Estaban censurando en elecciones, estaban censurando con todo el tema Biden, estaban censurando con lo de Brasil, estaban censurando con toda esa cosa que vino del este del mundo, estaban censurando en temas económicos que alteran los mercados, estaban metiendo información para alterar y que en el caso de España, a toda una serie de personas nos estaban silenciando, haciendo shadow banning también para minar y beneficiar a la agenda UOC, a la agenda de San Francisco y a toda una serie de cosas que tienen ideas que no son solo marxistas. Las ideas malthusianas de reducción de la población y de control de la población son también muy tenebrosas, tienen muchísimo impacto actualmente y vamos a ir a un 2023 cargado de cuestiones y de asuntos que son muy, muy, muy importantes y que debemos ser vigilantes para terminar de saber si Elon Musk es ángel o demonio. Me piden los Roberto, pero si son 15 segundos, sí, los Roberto. 15 segundos, no paso a 15 segundos, porque acabas de decir que se ha decretado el silencio total en España sobre el tema de los más. Y entonces creo que es, digamos, de una persona honesta, el darle las gracias a Susana Griso y a Antena 3, que el martes pasado me hicieron una entrevista sobre esta y que publicaron, bueno, y que dijeron todo lo que yo había dicho. Pues ya queda dicho, don Roberto.